América TV presenta el premiado éxito La Muerte del Gato Un cortometraje de Lilo Villaplan En una habana convulsionada por la pobreza material y moral Desafiando la crisis, la represión y el hambre Yo no puedo más, mi hermano Yo no puedo más Sobresalen las relaciones afectivas de tres amigos Lo tienen todo controlado Convirtiéndose en cómplices de La Muerte del Gato Este domingo a las 9 Por América TV La Muerte del Gato